FUSIONES QUE DEBIMOS VER EN BEN 10 Como saben, durante la serie vimos varias formas de fusionar a los aliens Desde las fallas de los Matrix original hasta las transformaciones del Beyond Matrix que fue creado para esto Pero hoy vamos a ver 3 fusiones que hubieran funcionado especialmente bien combinadas Pero que desafortunadamente nunca vimos en la serie Primero, Big Saur Y si lo pongo en inglés porque no hay manera de que un mongo grande quede bien La característica principal de muy grande es ser muy grande Así que imagínense un tipo así, pero que pueda controlar su tamaño como un mongosaurio Y que encima tenga la fuerza del mismo para pelear como el titán que es Definitivamente lo convertiré en un alien mucho más versátil y además mejor en el combate Número 2, Frankente Oye, que Ultra T puede controlar absolutamente todos los aparatos electrónicos Tú dale un par de torreteslas en la espalda que te aseguro que lo que va a hacer con esa energía es impresionante Obviamente esto funcionaría con cualquiera porque es que hay 10.000 aliens eléctricos Y muy seguramente si le preguntes a alguien el candidato principal sería Feedback Pero este fue el diseño que me encontré así que me entienden Y por último, si ya sé lo que estás pensando, se ve ridículo, ok Juntar a XLR8 y Cannonball es algo que seguramente nadie pensó Pero es que les recuerdo que este tipo es muy rápido no porque sus piernas sean especialmente veloces Que también, sino por esas esferas que tiene bajo sus pies Porque la raza de XLR8 controla la fricción Así que imagínense por un momento lo que podría hacer un alien que controla la fricción Haciéndose una pelota como Cannonball Sin lugar a dudas sería la combinación perfecta de veloz y destructor Eso sí, no tengo idea de cómo ponerlo, o sea que déjenmelo en los comentarios Y de paso, déjenme sus ideas, que fusiones les hubiera gustado a ustedes ver Y muy seguramente saquen ahí para una segunda parte ¡Gracias!